Yo soy Juan Castellanos y estoy esplenando un nuevo sistema para crear mensajes hablados. Le presento un fragmento de la historia de Francisco de Quevedo. Mis saludos para el Foro Rosas y Versos Quevedo. Nació en Madrid en el seno de una familia de la aristocracia jorgesana. Era el tercero de los cinco hijos de Pedro Gómez de Quevedo, que ocupó cargos palatiegos, y de María de Santibáñez. Estudió en el Colegio de la Compañía de Jesús en Madrid y en la Universidad de Alcalá, Madrid. Después pulsó estudios de teología en la Universidad de Valladolid 1601-1606, pues allí se había desplazado la corte. En esta época ya destacaba por su gran cultura y por la atidez de sus críticas contra Luis de Congora. En 1606 marchó a Madrid en busca de éxito y bienes materiales a través del duque de Osuna, quien se convirtió en su protector. También encabló un pleito por la posesión del señorío de la Torre de Juan Abad, pueblo de la provincia de Ciudad Real, en el que hasta 1631 gastó una gran fortuna y muchas energías. En 1613 viajó a Italia llamado por el duque de Osuna, entonces el rey de Nápoles, que fue le encomendó importantes y arriesgadas misiones diplomáticas con el fin de defender el viva y nato que empezaba dando a alearse. Entre estas intrigó contra Venecia y tomó parte en una conjuración. Que el duque de Osuna cayó en desgracia en 1620 y Quebeto sufrió destierro en la Torre en 1620, después presidió en Uglés en 1621, y, por último, destierro de nuevo en la Torre. Esta etapa atarosa y desgraciada marcó todavía más su carácter agriado y lo llevó a una crisis religiosa y espiritual, pero desarrolló una gran actividad literaria. Con el advenimiento de Felipe Ibargo cambió su suerte, al levantar el rey su destierro, pero el pesimismo ya se había hecho dueño de él. Su matrimonio con la viuda Esperanza de Mentota 1634, tampoco le proporcionó ninguna felicidad y la abandonó al poco tiempo. Ella moría en 1641. De nuevo se sintió tentado por la política, pues vio la decadencia que se estaba teniendo sobre España y desconfió del conde duque de Olivares, no al hilo del rey, contra quien escribió algunas diatribas amagas. Un asunto oscuro, relacionado con una supuesta constinación con Francia, y toque fuese detenido en 1639 y encarcelado en San Marcos de León, donde las dudas condiciones negraron su salud. Al quedar libre, en 1643, ya era un hombre acabado y se retiró a la torre para después instalarse en Villanueva de los Infantes, donde el 8 de septiembre de 1645 murió.